Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a contar algo sobre Autor Profiling. Bien, este es el tipo de experimentos que hicieron los compañeros Moshe Koppel y su grupo. Tenían unos 20.000 post de blogs dividido en estas tres categorías. Se han considerado un salto de edad de cinco años entre las categorías porque la hipótesis de base es que el estilo de escritura cambia a lo largo de los años, pero lógicamente hay que dejar unos años entre las categorías para permitir con una cierta accuracy determinar el grado de edad correcta. Los resultados que han obtenido son bastante altos, considerando solo palabras que tienen un cierto significado, más del 75-76% de accuracy. Palabras de estilo ayudan un poco menos, pero los dos estilos y contenido, pues con las dos se consiguen más del 77% de accuracy en la identificación de la edad. Como veremos luego en corpus más grande, estos valores caen bastante en picado, pero estos son, decimos, los valores con los cuales empezamos un poco a familiarizarnos con la tarea. Con respecto a la clasificación del sexo, pues todavía valores más altos del 80%, pero una vez más veremos luego en los resultados sobre otro corpus como estos valores son bastante más bajos. Lo que hicieron interesante Moshe Koppel y su grupo ha sido ver un poco cuáles son las palabras que se han utilizado más, con más frecuencia, en las diferentes categorías. Entonces, los adolescentes, ¿de qué se preocupan? Bueno, hablan que hacen sus deberes, matemática, que están aburridos, que se vuelven locos. O sea, como veis, la frecuencia de estas palabras disminuye en las otras dos categorías. Con respecto a las preocupaciones de los 20 añeros, pues se viven en un apartamento, estudian, van al college, y pues se van al bar a beber cerveza. En la categoría en la cual muchos de nosotros caemos o ya no caemos, pues las preocupaciones son diferentes. Se habla de la pareja, de los impuestos, de los hijos, como no. Entonces, como veis, las frecuencias de utilización de las palabras han sido bastante diferentes. Entonces, ¿de qué hablan los hombres y de qué hablan las mujeres? Para hacer este análisis, se ha utilizado un recurso de Linguistic Enquired and Word Count, un recurso de Pena Becker, el mismo psicolingüista que ha escrito el libro The Secret Life of Pronoms. Como podéis ver, los hombres hablan más de trabajo, de hacer dinero, de deporte, de mirar la televisión, mientras las mujeres, o por lo menos en este conjunto de datos que ha sido un conjunto de posts, de blogs, sobre todo que reflejan la vida americana, como se puede ver un poco en las categorías masculinas, Las mujeres hablan más de sexo, entendido como categoría de love, de amor, de familia, de comer, de amigos, de dormir, a lo mejor de falta de sueño, cuando los niños se despiertan por la noche y llaman mamá. Y de una manera o de la otra, veis que con respecto a las emociones que sean negativas o positivas, una vez más queda evidente que las mujeres se expresan más a nivel emocional que los hombres. Un experimento interesante ha sido ver cuáles son las palabras de mayor información con respecto a la edad y al sexo. Entonces se han elegido estas mil palabras por cada una de las dos tareas de identificación de la edad y del sexo, y al final se han dibujado, se han representado en este grafo para ver si había algún outlier, alguna palabra como esta que ha sido utilizada solamente para mujeres de una cierta categoría, es decir, de la categoría de los 30 años para arriba. Podéis imaginar de qué hablaban, de qué hablan, de qué pueden hablar las mujeres en esta categoría, de sus maridos. Habría que hacer un análisis un poco más en detalle para ver si hablan bien o más bien lo contrario, pero a nivel de frecuencia de palabra, esta ha sido la palabra más utilizada en esta categoría específica. Gracias por ver el video.